¿Viste la valoración del partido? Bueno, los dos equipos no jugábamos mucho. Algeciras se jugaba a evitar el play-off, nosotros aspirábamos a jugar el play-off, pero en principio hubo un solo equipo en pista. Algeciras salió con una marcha más que nosotros. No sé si tal vez fue el cansancio acumulado de los partidos anteriores, pero hoy dio la sensación de que el único equipo que quiere ganar era Algeciras cuando nosotros no jugábamos también bastante, por lo que antes había comentado, del posible play-off contra Trapp. Empezamos muy bien el primer cuarto, dominando el rebote, nosotros con muchas pérdidas de balón. Tuvimos una pequeña reacción con la zona de ajuste que hicimos, nos llegamos a poner a cuatro, pero no, el equipo no terminaba de coger ritmo, no podíamos correr, nos pillaban en el balance defensivo. Muchas pérdidas de balón, dominaron el rebote y cuando un equipo pierde mucho balón y el equipo contrario te domina el rebote, evidentemente el resultado siempre cae, en este caso a favor de Algeciras. Sin desmerecer, evidentemente, no sé si sirve como excusa, pero son cuatro partidos en una semana, dos el fin de semana, mucha traía también. Si te soy sincero, lo podía vender como excusa, pero tenemos que ser honrados. El domingo jugamos contra Zornocha, un excelente partido, después de haber jugado el sábado y de haber tenido un peliplo de viaje en Gijón, que incluso el avión se retrasó, llegamos un día tarde a Melille. Yo creo que el equipo estaba preparado físicamente para dar la talla hoy, lo que pasa que bueno, no sé si ha sido, bueno, hay que reconocer que Algeciras se ha jugado mucho, igual que nosotros, han ido a por todas y tal vez el tema es físico. No me gustaría justificarlo con eso, pero bueno, hoy ha habido, insisto, un solo equipo en el parqué de Algeciras y evidentemente toca felicitar cuando han sido mejor que tú. Evidentemente también ha sido una temporada extraña, ¿no? Ha sido una temporada terrible, porque todos hemos tenido problemas con COVID, ¿no? Pero Melilla tuvo un COVID en octubre, tuvo otro COVID en febrero, tuvo otro COVID en marzo y luego tuvimos dos COVID de equipos rivales y hemos estado con cinco parones. El hecho de no tener ritmo de competición, el hecho de estar siempre abajo, porque evidentemente tenemos menos partidos que el resto de equipos del grupo. Por mucho que hacíamos la clasificación en porcentaje de victoria, los entradores sabíamos que nuestra posición en principio era la novena, la décima, pero la clasificación que sale en prensa, en televisión y en todos los medios, siempre somos penúltimos. Y eso, quieras que no, psicológicamente es complicado, es difícil, por mucho que lo veas con los jugadores, porque es cierto que nos faltan partidos por jugar, pero no lo jugamos, por un motivo o por otro. De hecho, al final tuvimos ahí un cara a cruz, en ocho días hemos tenido que jugar, pero bueno, en diez días hemos tenido que jugar cinco partidos, e imaginaros la situación de Melilla haber ganado hoy aquí, tendríamos el playoff en Prat. O sea, hubiésemos jugado, se hago memoria, domingo Gijón, miércoles Gijón, sábado en Melilla Alcobenda, domingo en Melilla Zornocha, miércoles Algeciras, y ahora en el Prat. Eso es imposible, pero bueno, gracias de la temporada terminó, conseguimos el objetivo que reservar la categoría, y espero y de eso que la temporada venidera, bueno, pues volvamos a la normalidad, pero a la normalidad normal, no la que tenemos ahora, y que es una liga regular dentro de lo que cabe, y que evidentemente este tipo de parones no ha valorado ningún equipo, porque insisto, yo creo que todos hemos tenido la misma situación, pero Melilla estuvo muy, muy castigada, con la puta pandemia, y veo la expresión maldicha, pero es que estoy hasta las narizas de la puta pandemia. Sí, la verdad es que hay que felicitar a los chavales, es una plantilla, bueno, éramos novatos en la competición, evidentemente pagamos pues la novatada, empezamos con un 05, arrastrando pues, uno conoce en la competición, poquito a poco fuimos cogiendo el pulso, tuvimos una buena dinámica, pero bueno, luego vinieron los parones, pero sí, hay que felicitar a todos los chavales, porque han hecho un excelente trabajo, y bueno, y llegar a la última jornada, con opciones de jugar el playoff, pues fíjate tú, fue una pena no haberlo conseguido, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, yo siempre digo lo mismo, saquemos lo positivo de la derrota de hoy, terminamos la temporada, y quieras que no, hay que pensar en la temporada venidera. Gracias. Muchas gracias, buen vídeo, muchas gracias.